Gracias. 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 Venga, dos puños y una batallita, va. Pam, 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 pam. Un, dos, tres, vea. Ahí, ahí. Si ves que te ha presionado mucho, cuerpo a cuerpo. Ahí, eso, una batallita. Un, dos, tres, vea. Eso, chile, un, no, chico, hombre. No bajes la guardia. Sí, de la combinación. Uf, qué galoca. Venga, dos, tres vueltas en este puño y una batallita, va. Cambiante de la arena. Busca el lobby. Cambiante de mi madera. Ya ha pedido que ocupen la posición. Buen día. Para que se ponga tu posición. ¿No había tratado? Bien. Si te refines algún lobby para que ponga bien tu posición. Vale. Respira por la nariz Tiempo 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 Tiempo